Oye, pues muchas gracias por acompañarnos aquí directamente en el programa. Él es Marco Antonio Olvera, licenciado en Ciencias de la Comunicación, presidente de la Fundación Pasión por Hidalgo Asega. Entonces vamos a llamar la atención de nuestros amigos radioescuchas, la carrera que se va a llevar a cabo 25 de octubre en las inmediaciones del municipio de San Agustín, Clasiaca, Hidalgo. Bueno, pues tiene como objetivo precisamente crear conciencia sobre este daño que causa este tipo de materiales y por supuesto recaudar fondos para la atención de estas 250 personas, ¿me dices? No, han fallecido 250 personas, hay más de 500, 400 personas según los propios enfermos que están reportando obviamente y que son atendidos en el Hospital General de Pachuca y obviamente en el Hospital General de la Raza aquí en el Distrito Federal. Creo que es importante entonces que las personas también tengan, tú nos vas a pasar los datos para poder ver exactamente cómo las personas que están interesadas aquí desde la Ciudad de México en darse la vuelta, cómo pueden llegar para allá. Mira, saliendo de los Indios Verdes, toman la autopista México-Pachuca, llegando está un monumento a Hidalgo y 15 minutos de ese monumento entre Actopan y Pachuca está el municipio de San Agustín, Clasiaca. Ahí pueden llegar, el municipio pues es conocido, pero desgraciadamente ni siquiera una placa sobre la autopista existe que lo identifique. Realmente hay índices de pobreza muy altos, encuentras índices o cuadros de pobreza peor que en el África y estamos a 20 minutos de la Ciudad de México. Con lo que estamos platicando hace un momento. 120 minutos de la capital de la República, 20 minutos de la capital del Estado y dices, no pasa nada, el gobernador, yo nunca he visto que se dé una vuelta y pues se presenta a la República tampoco. Buscamos a la senadora Ana Gabriela Guevara para que participara en este evento y accedió muy amablemente a apoyar. Ya sabe de qué se trata esta problemática. Sí, por supuesto. Ella va a estar abanderando esta carrera. El próximo domingo, 25 de octubre. Correcto, y obviamente desde el Senado también me imagino que está impulsando algo, ¿no? Está haciendo algo. Está trabajando en conjunto con otros senadores y obviamente lo que queremos es que el gobierno estatal que preside Francisco Olvera pero sobre todo el alcalde Arturo Hernández debe de actuar porque finalmente es la responsabilidad, según el artículo quinto constitucional de nuestra Carta Magna, específica que las autoridades deben distribuir y cuidar el líquido que ofrece a sus pobladores. Oye, ¿y ya presentaron las denuncias? Pues hemos... El viernes próximo... ¿Contra quien resulte responsable? Sí, obviamente el viernes próximo presentaremos una denuncia entre la Comisión de Derechos Humanos en Pachuca para empezar todo ese litigio y obviamente pues responsabilizar a quienes resulten culpables de este tema, ¿no? Oye, ¿tú puedes mencionar a alguien específicamente que sea el responsable de esto? Pues mira, decir específicamente no porque el problema no es del presidente municipal actual ni del gobernador. Son de autoridades que los antecedieron. Desde 1968 no se cambia la red hidráulica. Entonces ha sido un olvido totalmente. No lo han cambiado, no lo han visto y finalmente pues lo que les interesa pues en la época de elección por regresar por el voto ahí nos vemos y... ¿Dónde siempre? Siempre. Lo que sucede. O sea, Omar Fallad hicimos un acercamiento a Omar Fallad al senador hasta este momento. Dijo así, después hablamos. A este momento no ha hecho caso. ¿Y quién debería ser el responsable ahorita? Pues las autoridades locales y municipales, ¿no? Porque ellos son los que deben de velar por los intereses de la sociedad. Bien. Los pusieron en las urnas para eso. Pues ahí está el llamado. ¿Tienes algún teléfono? Sí, la página web es www.pasionporhidalgo.org y un teléfono donde se pueden comunicar 5550-768947. No, lo repites, por favor. 5550-768947 y la página web de la fundación es www.pasionporhidalgo.org Oye, pues muchas gracias por acompañarnos aquí directamente en el programa. Él es Marco Antonio Olvera, licenciado en Ciencias de la Comunicación, presidente de la Fundación Pasión por Hidalgo. Así es, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y gracias al auditorio que nos escucha. Hasta pronto.